¿En qué año Albert Einstein publicó su teoría general de la relatividad? ¿1905 o 1915? 1915 ¿En qué provincia se encuentra el Parque Nacional Talampaya? ¿San Luis o San Juan? ¿En qué provincia se encuentra el Parque Nacional Talampaya? ¿San Luis o San Juan? San Juan ¿En qué provincia se encuentra el Parque Nacional Talampaya? ¿San Luis o San Juan? ¿En qué provincia se encuentra el Parque Nacional Talampaya? ¿San Luis o San Juan? ¿San Juan? Sí ¿En qué provincia se encuentra el Parque ?